La revolución tecnocientífica contemporánea plantea un conjunto de atletos a la Universidad de Guadalajara en lo que respecta a sus funciones sustantivas de docencia, formación profesional e investigación. Es de notable que la Universidad ha perdido su condición de institución que monopoliza el saber científico, ella funciona ahora en un contexto saturado de información, lo cual exige replantear su estructura académico-institucional de copia positivista, rígidamente compartimentalizada en áreas de saber que se mantienen separadas, con tendencia a la atomización, así como los términos de la formación que imparte, ya sea en ordenativo a perfiles judiculares como a modalidades de certificación. Todo ello plantea la necesidad de establecer, como política de Estado, instancias de aseguramiento y promoción de la calidad académica, a fin de reaccionar el deterioro que su ausencia, en el caso nuestro, ha producido. La perspectiva holística transdisciplinaria en la formación académica, el fortalecimiento de los posgrados en una lógica de educación permanente, la exploración de modalidades educativas alternativas posibilitadas por la informática, el trabajo de investigación interdisciplinario y la diversificación de opciones de cualificación deberán ser atendidos en términos prospectivos como orientaciones estratégicas para la educación superior, a fin de asegurado su calidad. Una agenda de cambios en la Universidad Pública peruana deberá también diseñar su mecanismo de representación y gestión, favoreciendo la más amplia participación de la comunidad universitaria, así como una gestión transparente y con resultados, con indicadores de eficiencia y de admitir la emisión de cuentas al país. Este es un tema de la mayor vigilancia y que debe traducirse en el cambio de los mecanismos de elección de las autoridades universitarias. No estoy refiendo a las universidades públicas en particular, donde hay una serie de conflictos ahora mismo. Pues los que ahora tenemos han probado suficientemente ser funcionales a la captura de las universidades o sectores caracterizados por una letal mezcla de mediocridad académica y corrupción, cuya acción viene generando un clima de tensión tal al interior de las universidades, que si no hay un pronto cambio de las reglas de juego a estado estético, tenemos aquí una bomba de tiempo pronta a estallar. Considero que hemos llegado a un punto tal en que se precisa una renovación de la educación superior peruana, de no concretarse pronto su crisis se abundará con efectos de largo plazo, afectando también las posibilidades del desarrollo del país. La comunión universitaria nacional deberá promover esa renovación. En tal sentido, la captura de este tipo de espacios de diálogo sobre ello habla bien a favor del compromiso de esta institución universitaria con el destino de la universidad peruana y el país. Les agradezco por tanto la amabilidad de la invitación. Tenemos lo más visible la crisis del ciclo capitalista. El capitalismo tiene sus crisis cíclicas. Estamos viviendo una de estas. Pero tiene una particularidad porque se encadena con la otra crisis. La crisis energético-tecnológica. La modernidad ha vivido en su último siglo, siglo XX, en la cual una tecnología, de una tecnología. La energía que nos están manteniendo ahora es fruto de una tecnología. Es fruto de la combustión de los combustibles fósiles de los cifros carburos. Es la energía principal. Bueno, ahí tenemos un serio problema. Vive la humanidad una crisis de esta tecnología. ¿Cuál es el problema de la educación? La educación baja el patrón. La educación nuestra, no la educación de los países dominantes. La educación de nosotros entonces, como tiene papel determinado o no determinadamente, podemos primero cambiar la economía y después cambiaremos la educación. Adiós y educación. Entonces, las clases dominantes tienen una responsabilidad histórica porque ellos han querido mantenerlos, como hace diez mil años, recolectores y cazadores, pastores. Arrascar la montaña y ir a recoger el pescado. Para eso no necesitan la educación. ¿Para quién necesitan eso? Las operaciones básicas. Punto. Y ahora sí nos damos cuenta que estábamos destruyendo nosotros mismos. Y por eso se genera una nueva percepción, sensación, una manera nueva de ver, de escuchar. Cuando hay un agua, así como se parece que un agua está hirviente o el agua no hierve todavía, eso es sensibilidad auditiva, que es un conocimiento, pero cuando el agua está sucia. ¿Podemos detectarlo? Estoy seguro que una señora lavadora lo detecta, lo sabe, lo conoce, pero no le hacemos caso a ese saber, porque no investigamos este saber. Eso es un problema, eso es cualquier cosa, eso no es ciencia. Ese es el problema que tiene que resolver la universidad y reconocer que hay diferentes tipos de saber, de conocimiento. Solo que la ciencia facilita más el control y la reproducción, el otro menos. Pero otra vez, si sigues por el camino del control y la reproducción al infinito, o ves que vas por otro camino, utilizando el control y la reproducción, pero no como fin de crecimiento, sino para otras identidades humanas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.